Todo era como un juego para un niño. Solo que ese niño era el gobernante de un imperio que se extendía por todo el mundo conocido. Lo llamaban Augustulus, pequeño Augusto, y fue el último emperador del antiguo imperio romano. Desde hacía mucho tiempo su destino estaba decidido. Su imperio sufría la amenaza constante de ejércitos extranjeros y aquel día de otoño del año 456, un general germano le usurparía la tiara que simbolizaba su poder imperial. En ese instante, Roma perdía su última batalla. ¿Pero podía el derrocamiento de un niño provocar la caída definitiva de un gran imperio? Imperio El final de la cuenta atrás La batalla por Roma Esta bola azul lleva girando 80.000 millones de años. La vida apareció en ella hace solo 4.000 millones de años. Primero los microorganismos, luego las plantas y los animales, y por último, los seres humanos, que se convirtieron en los amos del planeta. Crearon imperios con la intención de prolongar su poder por toda la eternidad. Aunque a menudo dichos imperios, tenían una existencia fugaz, como el romano. Que se hundió después de pervivir, durante algo más de un milenio. El imperio romano nació precisamente aquí, hace casi 3.000 años, en el centro de Italia, enclavado entre las siete colinas que se alzaban a la orilla del Tíber. Cuenta la leyenda que este lugar fue el escenario de un trágico drama protagonizado por dos niños. Los gemelos, Rómulo y Remo. Ambos eran hijos de Rea Silvia, la hija del rey, y de Marte, el dios de la guerra. Y su destino no era otro que dominar este territorio, pero se convirtieron en víctimas de un diabólico plan. Su tío abuelo, ansioso de poder, ordenó que los gemelos fueran ahogados en el río. Pero las aguas del Tíber los empujaron, milagrosamente, de nuevo a la orilla. La leyenda dice que una loba los amamantó salvándoles la vida. Hasta hoy, la loba romana ha pervivido como el símbolo del imperio romano. La madre de un imperio de mil años de antigüedad. Es la intervención de un depredador la que da comienzo a esta historia. Pero se trata de una loba protectora con instinto maternal, no de una bestia dispuesta a atacar y a devorar todo lo que encuentre. La loba puede considerarse un símbolo de la política romana, especialmente de la política exterior, ya que por un lado, está bien dotada para el ataque, pero adopta una actitud básicamente protectora para con los suyos. Al igual que la loba defiende a sus crías, los romanos siempre creyeron estar defendiéndose a sí mismos y a sus aliados cuando se preparaban para la guerra. La historia de los romanos estuvo marcada por un belicismo constante. La fundación de su capital empezó ya con una contienda. Urlándose de su hermano, Remo saltó la muralla que Rómulo había construido alrededor de su ciudad. Una provocación que lo condujo a la muerte. Rómulo mató a su hermano en lo que sería la primera guerra de Roma. Fue una advertencia ejemplarizante para todos aquellos que alguna vez osaran violar las fronteras de este pequeño asentamiento. Todo el que desprecie las leyes de Roma, sufrirá el mismo destino que mi hermano, juror Rómulo. Este concepto ultradefensivo fundaría los cimientos del imperio. Miles de batallas contra incontables enemigos, los etruscos, los celtas, los griegos, los teutones. Contra Aníbal, el héroe de Cartago, contra Yogurta, el rey norteafricano. Incontables victorias en Oriente Medio. Después de más de 800 años de existencia, el imperio se extendía por todo el mundo conocido. Desde la costa atlántica de Lusitania a los desiertos árabes, los romanos eran los señores de una nación multiérmica. Cimbrios y Teutones, rudos guerreros del norte, fueron subyugados del mismo modo que los celtas de Bretaña. Incluso la sofisticada cultura de los griegos fue absorbida por el imperio como también no fueron los tesoros de Egipto. Todo era en beneficio de Roma. Roma, la ciudad eterna, era el corazón del imperio con una población que se contaba por millones, incluso ya hace dos mil años. En el centro de la ciudad, como una araña en su red, se erigía el Coliseo, la imagen de todo cuanto una vez hizo de Roma la gran potencia que fue. Casi medio millón de toneladas de argamasas se emplearon para levantar esta estructura de 50 metros de alto con capacidad para 50.000 espectadores. La ensaladora de piedra para los grandes acontecimientos tenía cuatro alturas para acomodar por separado a los diferentes estamentos de la sociedad romana. A la sombra que proporcionaban los toldos se guarecían los espectadores, mientras en arena se desarrollaban matanzas de seres humanos en todos los estilos imaginables. La moral de los ciudadanos de Roma se mantenía alta a base de pan y circo, porque al final eran los habitantes de esta ciudad los que decidían el futuro, incluso de los lugares más remotos del imperio. Desde la decisión de iniciar una campaña bélica, hasta las celebraciones en honor de una victoria, todo ocurría en Roma, el lugar donde se escribía la historia del mundo conocido. Roma es realmente una historia de éxitos. En esencia fueron dos los factores que le dotaron de aquella grandeza. El primero, su indiscutible capacidad para integrar. Y el otro, el equilibrio del sistema. Todo estaba gobernado por leyes comúnmente aceptadas. Por encima de todo, estaba el emperador. Él era el prínceps, el primer ciudadano. Presidía el senado, tenía poder para aprobar leyes, dirigía a las tropas y velaba por lo más importante. El emperador velaba por las necesidades materiales de la población. Por eso ocupaba el cargo más poderoso en aquel sistema político. Pero los emperadores eran también víctimas, si se les puede llamar así, sobre todo de sus propias ansias de poder. Algunos de ellos actuaron con sabiduría, mientras otros se convirtieron en esclavos de su avaricia personal. Algunos eran sólo unos niños y otros unos locos de atar. Durante cientos de años, el imperio romano pudo sobrevivir sin una cabeza de estado como tal, autogobernándose como república. Pero el creciente tamaño del imperio exigía una figura central. Un César que estuviera por encima de todos, que unificara las múltiples voces del senado y mantuviera la cohesión del imperio. Los emperadores romanos eran por lo general individuos muy bien preparados, procedían de familias de clase alta y a menudo tenían además una carrera militar y suficientes conocimientos estratégicos. El término emperador proviene del latín imperator, que significa comandante. Y desde César, los emperadores romanos fueron principalmente comandantes, es decir, líderes militares. Aquí es donde un emperador romano se encontraba en su elemento, en la batalla, cerca de sus tropas. La infantería garantizaba el éxito de Roma. Sofisticadas tácticas, estricta disciplina, determinación absoluta para defender el imperio, todo eso hacía que el ejército fuera indestructible. Pero sobre todo, eran las innovaciones técnicas, las primeras máquinas complejas en la historia de la humanidad, armas diseñadas para la guerra y hombres que las manejaban con pericia y una gran motivación. Eran ciudadanos romanos de uniforme que sabían perfectamente por lo que luchaban. Sin el ejército o Roma, nunca hubiera sido Roma, donde todo el aparato político estaba íntimamente ligado al militar. Perfeccionaron un sistema militar que resultaba ampliamente superior al de cualquier otro sistema del momento. Y creo que antes incluso de que empezaran a luchar, ya inspiraban el pánico entre sus oponentes, porque estos eran conscientes de que cuando llegaban las legiones romanas, ya no había escapatoria. Esta animación digital puede transmitir una idea de la sobrecogedora impresión que las legiones romanas podían ejercer en cualquiera de sus enemigos. Quienes veían esta ola de cuerpos humanos acorazados apenas se atrevían a defenderse. Para ellos, este ejército no era un enemigo predecible, sino más bien algo así como un desastre natural. El ejército romano era particularmente disciplinado. Tenía un entrenamiento especial, contaban con un magnífico equipamiento y técnicamente era superior a casi cualquier adversario que pudiera surgirle en el siglo III a.C., con la única excepción, quizá de los persas. En el resto de los casos, los romanos eran enormemente superiores a sus enemigos. Pero, ¿pudo esa superioridad convertirse también en su maldición? El poder acumulado aquí, en Roma, transformó la ciudad en el centro de la civilización, pero tuvo además un efecto paralizante. A la sombra de estos arcos del triunfo, Roma se vanagloriaba de sí misma. Los romanos disfrutaban de su conquistada prosperidad. Hace dos mil años, Apicio, autor de un libro de cocina, gastó tanto dinero en una orgía con sus amigos que podía haber alimentado con él a toda la población del imperio. Lenguas de flamenco y crestas de pavos vivos era la última exquisitez gastronómica en las fiestas de este tipo. ¿Fueron el libertinaje y los excesos los que arruinaron a Roma? El lujo de antaño quedó hace mucho tiempo reducido a fragmentos de cerámica. Los desperdicios de la antigüedad, restos de vasijas de aceite y de cántaros de vino desechados, rotos y viejos, acumulados en una pila hasta formar una montaña de 50 metros de alto con vistas a Roma. Parece que esta montaña de escombros reúne todos los recuerdos de la antigua vida en la gran ciudad. No sólo de las extravagantes orgías de la alta sociedad, sino de los lujos de la vida diaria en los que muchos ciudadanos romanos habían crecido, todo ello convertido en un monumento a lo efímero. Cada fragmento es como la tesela de un mosaico gigante que podríamos titular la decadencia romana. Una vez quizá formara parte de una ánfora griega que decoraba una hermosa villa romana en la que posiblemente se celebraran orgías como las que describen los historiadores de la antigüedad. Festines embriagadores para los sentidos que incluían todos los placeres que este mundo puede ofrecer. Pero en pleno clímax del hedonismo tendrían que pasar otros 500 años hasta que se produjera el declive final del imperio romano. Roma prosiguió con sus celebraciones medio milenio más pero definitivamente cayó. ¿Acaso estos viejos retratos revelan un indicio del declive y la caída o quizá sea la tristeza por el hecho de que ninguna celebración se puede prolongar eternamente? ¿Pero si hundió verdaderamente Roma en aquel mar de lujos? Los expertos han dejado de considerar los excesos como la principal razón de la caída del imperio romano. Era un grupo muy reducido de ciudadanos los que realmente vivían una vida de excesos y cuyo estilo de vida podría haberse considerado decadente pero eso no es aplicable a las masas y desde luego tampoco a la población rural. Ciertamente el imperio romano tenía una población de 150 millones de personas entre las cuales solo un millón vivía en Roma. Pero el destino del imperio se decidió en otra parte en sus fronteras y en las múltiples ciudades de tamaño medio como esta Hostia una ciudad portuaria un emporio para las mercancías de todo el mundo. Las runas de Hostia proporcionan una idea de la prosperidad una vez dominó la vida de esta ciudad. Hace 2000 años los ciudadanos de clase noble cuyos nombres quedaron hace mucho en el olvido debieron caminar sobre estos preciosos mosaicos. Todo el esplendor del imperio romano representado centímetro a centímetro. Entre sus murallas 20.000 personas vivían trabajaban y se divertían por ejemplo en su gigantesco teatro y en las múltiples calles y callejones de la ciudad. En algún momento entre los siglos IV y V antes de Cristo todo terminó. La poderosa Hostia experimentó una depresión sin precedentes y fue finalmente abandonada. ¿Por qué motivo? Aparte del puerto encenagado los científicos encontraron otras posibles causas para su decadencia. Una de ellas puede esconderse en las piedras de basalto de la bimilenaria calle principal. Detrás de la pared de una de las casas las pistas se hunden directamente bajo tierra llevando justo al sistema de canales y acueductos subterráneos de la ciudad. El agua para el consumo humano se bombeaba a través de una enorme tubería de plomo y llegaba directamente a las casas pero esta una de las tecnologías más desarrolladas de los tiempos del imperio pudo tener también sus inconvenientes. A finales de los 80 se realizaron algunos análisis de esqueletos humanos. Algunos expertos encontraron una alta concentración de plomo y concluyeron que había muchas fuentes de donde podía manar agua con alto contenido de este mineral en tiempos antiguos. se envenenarían lentamente los ciudadanos del imperio romano con el exceso del plomo de agua que bebían ignorando por completo el peligro. En el centro donde se realizan las investigaciones en hostia la doctora Jeremia Nucci estudia una tubería de plomo que abasteció de agua potable a la familia de una mujer llamada séptima hace más de dos mil años. ¿Puede esta moderna tecnología convertirse en un grave perjuicio para la salud de la nación? Hoy los síntomas del lento envenenamiento por metal pesado se conocen a la perfección cansancio físico debilidad malestar constante pero un análisis detallado del sistema de tuberías de plomo invalida esta teoría. Existe un elemento que contradice la tesis del envenenamiento por plomo el calcio. En general el agua potable crea rápidamente depósitos de calcio en las tuberías y estos acaban recubriendo el interior de las mismas. Como consecuencia después de un tiempo el agua ya no tiene contacto con el plomo directamente y apenas absorbe nada de metal. Las tuberías de plomo eran muy caras por eso solo las encontramos en algunas ciudades importantes. La mayoría de los conductos de agua que conocemos están hechos con barro o madera y en las zonas rurales no existían en absoluto las tuberías de plomo dado que el 90% de la población vivía en el campo la supuesta intoxicación por plomo no pudo tener consecuencias significativas estadísticamente hablando. Incluso aunque el contenido en plomo del agua destinada al consumo fuera escaso el plomo se encontraba por todas partes en el mundo romano en las copas por ejemplo o en el vino que se endulzaba con el acetato de plomo que liberaban los tanques de fermentación. No hay duda de que los romanos sufrieron envenenamiento por metal pesado de un modo u otro. pero si el estado de salud hubiera sido tan malo a escala nacional habría afectado a otras etnias que habitaban dentro de las fronteras del imperio. Como dice el refrán todos los caminos llevan a Roma pero también salen de ella. Los romanos exportaban sus mercancías a todos los confines del mundo. El estilo de vida romano llegaba a todas partes los caminos y calzadas eran las arterias que suministraban energía vital al organismo romano constituían los conductos del comercio mundial pero también conducían inmediatamente a las regiones romanas hasta cualquier punto conflictivo dentro del imperio sobre todo a Germania donde una gigante muralla defensiva el Limes debía detener el avance de cualquier atacante del norte pero luchar contra los bárbaros lejos del territorio propio era muy peligroso cada vez eran menos los romanos dispuestos a ello en los últimos días de la Roma imperial esta labor fue siendo asumida poco a poco por aquellos que en un principio debían mantenerse apartados los barbudos escandinavos ataviados con uniformes romanos eran ahora los que protegían al imperio de sus semejantes por supuesto un punto débil del imperio romano era el hecho de que su fuerza militar recayera cada vez más en los teutones y por medio de pago al final los propios romanos dejaron de comprometerse para tomar las armas los bárbaros de uniforme enseguida se confundieron con los romanos lo único que los diferenciaba de ellos eran sus barbas y aquí en la frontera exterior del imperio aprendieron todo cuanto en sus culturas les faltaba leer y escribir planificación y disciplina administración del dinero y sobre todo los placeres que otorgaba una civilización que estaba muy por delante de la suya pero los romanos también se beneficiaron de la voluntad de integración de los bárbaros se podía confiar en ellos eran valientes muy altos imponían con su aspecto así que fueron destinados a las fronteras del imperio así estaban bajo control y toda esa temible capacidad militar con la que habían amedrentado a los romanos a la hora de enfrentarse a ellos fue a partir de entonces empleada en beneficio de Roma si no puedes al enemigo únete a él dice un viejo proverbio romano y realmente esta fría y oscura tierra más allá de los Alpes nunca hubiera podido ser sometida por completo la naturaleza desempeñaba aquí un importante papel toda la logística militar se hubiera perdido en las húmedas círagas y en los espesos bosques a finales del siglo primero después de Cristo el historiador romano Tácito ya había escrito un libro sobre Germania describiendo su impenetrable selva capaz de estremecer a cualquier persona civilizada sus tupidos bosques su desapacible clima pero sobre todo a los nativos esos peligrosos salvajes rabiosos como animales una pesadilla imborrable los cintones suponían una amenaza para los romanos eso fue lo que seguramente llevó a los romanos a intentar invertir las tornas queriendo someter a esa amenaza a su control mediante la invasión de Germania y su posterior integración como una provincia del imperio pero el intento fracasó generándose la situación en la que Baro inició sus campañas el primer emperador romano augusto pretendía derrotar militarmente a los ceutones quería expandir el imperio hasta el río elba para ello envió al norte a 25.000 tropas de élite bajo el mando del general Baro en el año 9 después de Cristo aquella era una misión suicida la batalla del bosque de Teutoburgo se convirtió en un sangriento fiasco para los romanos la selva germana puso a prueba los planes más sofisticados de los romanos el impenetrable bosque y las cínagas fueron los verdaderos vencedores de la contienda Baro Baro devuelven mis legiones gritaba el emperador augusto de vuelta en Roma Germania nunca dejaría de ser el eterno trauma de Roma en el bosque los romanos fueron incapaces de colocarse en formación para el combate lo cual había sido la clave en todos sus éxitos militares de modo que la lucha fue cuerpo a cuerpo los teutones evitaron deliberadamente la batalla a gran escala porque Arminio sabía que eso les habría arrebatado toda posibilidad de vencer ganó sirviéndose simplemente de las tácticas de guerrilla la batalla librada por Baro acabó convirtiéndose en una aplastante derrota Roma había perdido tres lecciones una cantidad inmensa para la época pero seguramente los romanos aprendieron de su error y mantuvieron a sus legiones alejadas de aventuras arriesgadas siendo más cautivos a la hora de invadir un territorio enemigo Roma era capaz de aprender de sus errores ese era otro de los secretos del éxito del imperio pero aún existía una gran distancia entre la antigua tradición y la realidad moderna entre los senadores se extiende el temor de que las viejas recetas para el éxito han perdido su poder si habían olvidado las antiguas virtudes estaba debilitándose aquella sociedad tan pluralista y sobre todo cómo asumir la derrota cuando se consideraban a sí mismos los dueños del universo el desastre en el norte desveló a los romanos su vulnerabilidad su ciudad y su imperio también eran mortales esta experiencia proyectó de nuevo una oscura sombra sobre Roma recuerdo de la que cubriera a los romanos 200 años atrás cuando Aníbal se apostó a sus puertas pero la afrontaron del mismo modo ignorando al enemigo delegando toda responsabilidad en el senado y esperando la oportunidad para devolver el ataque los romanos disimularon su derrota Domiciano llamaba Germania solo al territorio que estaba a la izquierda del ring distinguían entre Germania II y Germania I es decir Germania I y II existen incluso monedas con la inscripción Germania Devicta actuaban como si hubieran subyugado a Germania y supongo que gran parte de la población lo creía realmente la propaganda política también debía llegar a otros frentes en algún lugar en una remota provincia del imperio un profeta judío andaba predicando el amor a un nuevo dios se llamaba Jesús de Nazaret y los romanos lo crucificaron por ello se produjo de nuevo la misma reacción el asunto fue ignorado por los gobernantes pero el número de personas que rendían culto a este tal Jesús como el verdadero hijo de Dios aumentaba día a día incluso en Roma ni tan siquiera diez años después de la muerte de Jesús una cultura prohibida crecía en los subsuelos de la gran metrópoli las catacumbas de Roma guaridas subterráneas para los cristianos perseguidos durante tres siglos se ocultaron bajo la superficie de la ciudad como un pulpo bajo la arena símbolo de la ramificación de una nueva forma de pensamiento en estas cámaras los cristianos celebraban sus ritos religiosos y rompían con la antigua tradición romana el cristianismo era una variante particularmente peligrosa del judaísmo se consideraba un culto secreto y todo lo que se hiciera a escondida resultaba sospechoso para los romanos ya que la práctica de su religión era abierta cualquiera podría acercarse y mirar además nadie sabía exactamente que pretendían los cristianos y eso hacía pensar en todo tipo de cosas corrían rumores acerca de las secretas orgías y macabros rituales sangrientos que realizaban en sus escondites se creía que ahogaban a sus propios hijos en un ritual que denominaban bautismo también se suponía que comían carne de los muertos que ingerían para conmemorar la muerte de su ídolo crucificado se pensaba que bebían sangre de las copas de vino a la que atribuían la capacidad de convertirlos en inmortales pero lo peor de todo es que se negaban a adorar al emperador romano todo romano estaba obligado a honrar con sacrificios al emperador mostrar la lealtad al estado era un acto religioso en la antigua Roma algo a lo que los cristianos se negaban a los ojos de los romanos esto era una blasfemia los cristianos se automarginaron dentro de la sociedad romana estaban considerados como criminales quienes eran esas personas capaces de hacer tales cosas quizá también eran ellos los que estaban extendiendo las enfermedades que se propagaban por el imperio y lo hacían tambalearse en realidad según las teorías de los científicos modernos fue este pequeño insecto una mosca lo que provocó la letal epidemia la ciudad de Lugnano a menos de 100 kilómetros al noroeste de Roma durante una excavación en una antigua villa los arqueólogos realizaron un extraño descubrimiento debajo de los escombros acumulados durante 2000 años encontraron más de 100 ánforas de barro de una época cercana al final del imperio romano pero las vasijas no contenían vino ni aceite como era habitual sino esqueletos de niños aparentemente habían sido víctimas de una misteriosa epidemia y enterrados luego a toda prisa en los primeros recipientes que se hallaron a mano los juguetes de los niños se habían enterrado cariñosamente junto a ellos una clara indicación de que nadie quería que estos niños murieran pero que habría causado la muerte de estos niños de Lugnano en la universidad de Roma un grupo de científicos trata de desvelar el misterio en estas incubadoras se crían ejemplares mutantes del mosquito anofeles incluidos los del tipo que seguramente se extendiera por la antigua Roma un chupador de sangre particularmente agresivo en el corazón del imperio romano estos mosquitos pudieron haber provocado una catastrófica epidemia de malaria no hay duda de que el contagio de la malaria pudo tener consecuencias nefastas según nos consta la malaria afectó a la población romana afectó a la estructura completa de la sociedad la estructura del imperio romano la estructura estesa ¿fue el anofeles el mensajero de la muerte en la antigua Roma? Existen multitud de pruebas que apoyan esta teoría bajo el microscopio ha sido posible aislar la información genética de este tipo de mosquito para compararla con los restos de la malaria plasmodia hallada en los huesos de los niños del unano en efecto se ha confirmado que los niños murieron debido a la malaria más virulenta conocida hasta el momento la epidemia debió de propagarse extensamente pero existe una razón importante para creer que no resultó determinante en la caída del imperio romano si hablamos de un factor que pudiera haber debilitado a los romanos debemos tener en cuenta que pudo o habría podido debilitar también a los bárbaros con ello me refiero a las enfermedades a la falta de armas a los errores estratégicos al desánimo y a otros muchos factores así que debemos buscar factores que solo pudieran afectar a los romanos los desastres de este tipo pudieron afectar al imperio pero apenas hubieran podido destruir su base espiritual o moral por eso era necesario estudiar posibilidades completamente nuevas estaban surgiendo nuevas y revolucionarias ideas con la suficiente fuerza como para barrer a las antiguas tradiciones estas innovadoras formas de pensamiento proliferaban a 10 metros bajo el suelo de Roma los gobernantes eran conscientes de que en aquellas catacumbas se pudiera gestar un levantamiento social de modo que reaccionaron declarando la persecución sin tregua el emperador Nerón prendió fuego a Roma y culpó de ello a los cristianos que a pesar de todo siguieron pregonando el amor al prójimo incluso a sus enemigos no tenían ninguna consideración por el estado sus esperanzas se depositaban en el más allá aquello atentaba contra la autoestima romana el gobierno lanzó toda la fuerza del estado contra quienes lo despreciaban todo el que mencionara a Jesucristo se convertía en sospechoso de ese modo la nueva fe era transmitida mediante símbolos secretos el extendido uso de los mismos demuestra que los cristianos se convirtieron en una fuerza digna de tener en cuenta incluso a pesar de que muchos de ellos fueron encarcelados en las mazmorras romanas la persecución oficial de los cristianos se prolongó durante casi tres siglos en el transcurso de aquellos años el gobierno de Roma intentó contener la marea con los métodos más brutales que tenía su disposición al final la política tradicional les falló en sus dos frentes ante los cristianos y en su pretensión de integrar a las tribus germanas ambos eran dos problemas sin resolver que ensombrecían el futuro de Roma pero a principios del siglo IV iba a llegar el hombre que daría con la solución su nombre Constantino Constantino devolvería al imperio su esplendor de antaño revitalizaría el pasado milenario del imperio fue Constantino el grande un héroe de la antigüedad como todos los grandes emperadores Constantino era un prestigioso líder militar altamente capacitado su política en su mayor parte carecía de prejuicios no solo favoreció a los cristianos sino también a los teutones prácticamente manipuló de modo muy inteligente a sus enemigos a este respecto como personaje realmente fue merecedor del epíteto el grande Constantino se convirtió en el nuevo Rómulo desde luego tampoco habría mostrado ningún escrúpulo de haber tenido que matar a su hermano Constantino era decidido y ambicioso y podríamos decir que también era un político ansioso de poder que no toleraba la colaboración de nadie se crió en un entorno que le obligó a hacerse cargo él mismo de las cosas Constantino el general victorioso en la Galia pretendía concentrar todo el poder en su persona no había actuado Rómulo el padre de la ciudad del mismo modo todo o nada había sido el lema de Roma desde su creación la historia se repetía a sí misma Constantino también fue retado por su rival Magencio Apenas sabemos nada de Magencio él vivía mucho más anclado en las tradiciones romanas su proclamación estaba legitimada por su padre al igual que la de Constantino pero en términos militares no estaba a la altura de su rival Constantino era un estratega por excelencia esperaba un milagro que imprimiera en él y en sus tropas la fuerza necesaria para enfrentarse al ejército de Magencio y llegó la víspera de la batalla se cuenta que dio una señal de Cristo en un resplandor de luz solar la cruz representa la letra griega sí y es la primera letra de la palabra Cristos donde la letra que se parece a la pelatina es fonéticamente una R la segunda letra de la palabra para los romanos era evidente que aquellas iniciales representaban la palabra Cristo los sueños y las visiones eran fuentes de inspiración y comunicación comunes en la época de Constantino un mundo que carecía de los modernos métodos actuales si un emperador quería expresar algo especial se justificaba mediante un sueño o una visión debemos considerar la famosa visión de Constantino antes de la batalla del puente Milvio en su contexto histórico no tardó en ordenar que el símbolo de la cristiandad fuera pintado en todos los escudos fue un acto ritual que sirvió de inspiración a los soldados y no solo a los que eran creyentes con este acto la cristiandad recibía aceptación social sin duda Constantino fue de gran ayuda para la instauración de la fe cristiana estaba buscando un dios en quien creer así que hizo la prueba ¿qué pasaría si invocaba la ayuda del dios cristiano? ganaría o no la batalla después de su victoria supo a ciencia cierta que aquella era la religión verdadera el símbolo de Cristo en los escudos de los soldados romanos fue lo que marcó el principio de la expansión oficial del cristianismo por el imperio la cristiandad convertida en víctima por los romanos y perseguida durante tres siglos ahora estaba a su favor Constantino dio la vuelta a las creencias comúnmente aceptadas hasta entonces sería un ardiz producto de una mente fría y calculadora o una verdadera conversión independientemente de lo que en verdad viera o de la importancia que concediera a su visión o incluso de lo que hoy pensemos acerca de ella hay algo que parece obvio Constantino creía haber ganado la batalla gracias a la intervención del dios cristiano y por ello se sentía en deuda con él la decisión se tomó a orillas del tíber justo como hacía mil años cuando Rómulo dio muerte a Remo otra vez romanos contra romanos una guerra civil que resucitó de nuevo todas las cualidades que habían sellado la identidad de Roma la inquebrantable voluntad para ganar la creencia en la ley del más fuerte la persecución de la victoria definitiva parecía como si nada hubiera cambiado pero había una diferencia ahora participaba el dios cristiano muerte en el tíber en el momento en que Magencio era derrotado en Puente Milvio Constantino se hacía con el control de Roma y de todo el imperio desde entonces se extendió entre el pueblo el desconcierto las fuerzas de Constantino muy inferiores habían triunfado en la batalla ¿acaso era producto de la intervención divina? más probablemente se debería a su astuta estrategia ayudada por los errores de sus enemigos aquí en la ribera del tíber Magencio cometió un error fatal que además no sería el único varios horas antes de la batalla ya había abandonado la seguridad de Roma aquí tras la muralla fortificada Aureliana hubiera estado en una posición más adecuada y segura pero Magencio abandonó voluntariamente su cobijo y se dirigió a caballo hasta el enemigo supuestamente porque una profecía así se lo había ordenado llevó a sus tropas hasta aquel punto en la orilla del tíber y entonces se produjo el error fatal Magencio cruzó el río por un estrecho puente con el fin de enfrentarse a Constantino en campo abierto el enemigo el enemigo sin embargo decidió atacar inmediatamente y obligó a las tropas a replegarse en el cuello de botella formado por el puente Mirio solo unos cuantos soldados lograron escapar vivos de allí Constantino se limitó a empujar a las fuerzas de Magencio hasta el río donde se ahogaron junto con su líder la victoria de Constantino marcó el principio de una nueva era para el imperio el cambio quedó simbolizado por una nueva capital Constantinopla a 1300 kilómetros al este de Roma en esta nueva Roma fueron los templos los que se elevaron hasta los cielos edificios como Agia Sofía Sagrada Sabiduría son el impresionante testimonio de una nueva forma de pensamiento la ciudad del Bósforo ofrecía ventajas estratégicas enseguida Constantinopla adquirió carácter de fortaleza inexpugnable protegida entre una poderosa muralla y el océano aún se conservan tramos de la fortificación aunque durante siglos fue víctima de ataques constantes en el año 452 cayó finalmente en manos de los musulmanes pero el sueño de Constantino de una nueva Roma cristiana pervivió hasta ese momento era el sueño de una ciudad dedicada únicamente al dios cristiano un regalo para Cristo y sus santos estos lugares de rito fueron erigidos como majestuosos palacios reales porque Cristo era el rey del universo del mismo modo que el emperador lo era de la tierra Cristo era emperador de los cielos y la tierra mientras la antigua Roma había sido un tumulto de religiones donde tenían cabida todas las del mundo el culto al nuevo dios cristiano se convertía ahora en la doctrina oficial del imperio aquello fue el principio de la faceta cristiana del imperio romano y desde luego un punto de inflexión de inmensa significación histórica tanto en el aspecto religioso como en el político la reforma interna estabilizó el imperio pero la crisis en el exterior alcanzó su máxima intensidad los teutones se congregaban en el Danubio la frontera norte del imperio eran un pueblo aprisionado desplazado en plena huida perseguidos por la caballería de los unos que habían puesto rumbo a occidente desde las estepas de Asia la emigración de las naciones supuso el éxodo de familias clanes tribus naciones enteras obligadas a huir hacia el sur llegaron en sol de paz y como cristianos pero no iban desarmados estaban decididos a labrarse un futuro por sí mismos el mundo estaba en plena ebullición la decisión se tomó precisamente aquí a unos 200 kilómetros de Constantinopla es la historia de una política de integración completamente errónea en el año 376 un líder germano de nombre Friti Gerno entró en el palacio del emperador romano Valente y le pidió permiso en nombre de su clan para asentarse en suelo romano el emperador Valente no se opuso a la idea pero estableció una condición los solicitantes de asilo germanos deberían deshacerse de las armas el líder germano se sintió profundamente agraviado por la sugerencia después de todo también eran cristianos y sus espadas eran una ayuda para los romanos no una amenaza Valente dio una respuesta que alteraría el curso de la historia mundial dejad paso a los cristianos germanos el emperador Valente permitió que los ceutones cruzaran el Danubio porque era una antigua tradición romana acoger a los bárbaros que solicitaban ayuda al imperio pero el número de godos establecidos a lo largo del Danubio en el 376 era tal que el emperador apenas podía sospechar lo que se le venía encima una vez concebido el permiso no hubo manera de cerrar las puertas cuando menos lo esperaban la pesadilla de los romanos se hizo realidad la avalancha procedente del más allá del Danubio superó la voluntad de integración que tenía la población nativa con respecto a los extranjeros provocando xenofobia revueltas escaramuzas y finalmente la guerra de guerrillas no lejos del nuevo centro del imperio en un pequeño territorio situado en el actual Kosovo los ceutones lanzaron un ataque reivindicando su derecho de asentamiento en la zona prescindiendo del permiso de los romanos pero las consecuencias fueron más trascendentes de lo esperado la parte oriental del imperio quedó separada de la occidental la idea de un imperio unificado había fracasado los ocupantes germanos importaron sus propios hábitos y costumbres se encontraban lo suficientemente lejos de la metrópoli como para recibir la influencia de la antigua cultura romana estos pueblos acostumbraban a vivir en pequeños claves nunca habían visto una gran ciudad entre sus costumbres comerciales imperaba el trueque en detrimento de la desarrollada economía monetaria la globalización del imperio decaía bajo la influencia de los teutones durante siglos los teutones se habían integrado en la sociedad romana pero después de esta ocupación masiva a finales de lo que consideramos la antigüedad la integración se detuvo simplemente siguieron siendo teutones bárbaros y al final acabaron por defender sus propios intereses políticos en contra de los de Roma Odoacer es solo uno de los muchos generales germanos que se sucedieron por entonces pero logró pasar a los libros de historia ni el niño que ocupaba el trono de la Roma imperial ni tampoco el mismo podían entender la magnitud de las consecuencias de cuanto ocurrió aquel día se iban a convertir en los exterminadores de un imperio milenario en cierto sentido Odoacer simplemente trataba de encontrar una tierra para sus soldados y vio los vestigios de Roma lo que quedaba del imperio romano en Italia como un enclave con recursos para satisfacer las necesidades de sus tropas aquello no se percibió en absoluto como un desastre el pueblo llano en las áreas rurales apenas acusó el cambio las tropas sí porque dejaron de percibir paga pero estas estaban formadas en su mayoría por teutones y estaban acostumbrados a arrasar todo lo que daban a su paso de modo que muy lentamente fueron llegando a las provincias las noticias de que ya no existía un poder administrativo central las calzadas que habían servido para llegar hasta Roma cayeron paulatinamente en el abandono al final no quedaba nadie capaz de construir una calzada ni de regir un imperio fue una decadencia lenta pero con un efecto duradero el imperio romano no decayó de la noche a la mañana sino que las antiguas tradiciones fueron sustituidas por una nueva estructura social que dio forma a la Europa premedieval y por eso no llamaría tanto decadencia como transición de la cultura de la antigüedad a la nueva cultura europea que estaba moldeándose los escombros de Roma sirvieron como material de construcción para el nuevo mundo nuestro mundo Europa incluso a pesar de la desaparición del imperio romano gran parte de su cultura sobrevivió incluido el concepto de una Europa sin fronteras duradero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un César que estuviera por encima de todos, que unificara las múltiples voces del Senado y mantuviera la cohesión del imperio. Los emperadores romanos eran por lo general individuos muy bien preparados. Los emperadores romanos procedían de familias de clase alta y a menudo tenían además una carrera militar y suficientes conocimientos estratégicos. El término emperador proviene del latín imperator, que significa comandante. Y desde César los emperadores romanos fueron principalmente comandantes, es decir, líderes militares. Aquí es donde un emperador romano se encontraba en su elemento, en la batalla, cerca de sus tropas. La infantería garantizaba el éxito de Roma. Sofisticadas tácticas, estricta disciplina, determinación absoluta para defender el imperio, todo eso hacía que el ejército fuera indestructible. Pero sobre todo, eran las innovaciones técnicas, las primeras máquinas complejas en la historia de la humanidad, armas diseñadas para la guerra y hombres que las manejaban con pericia y una gran motivación. Eran ciudadanos romanos de uniforme, que sabían perfectamente por lo que luchaban. Sin el ejército o Roma, nunca hubiera sido Roma, donde todo el aparato político estaba íntimamente ligado al militar. Perfeccionaron un sistema militar que resultaba ampliamente superior al de cualquier otro sistema del momento. Y creo que antes incluso de que empezaran a luchar, ya inspiraban el pánico entre sus oponentes, porque estos eran conscientes de que cuando llegaban las legiones romanas, ya no había escapatoria. Esta animación digital puede transmitir una idea de la sobrecogedora impresión que las legiones romanas podían ejercer en cualquiera de sus enemigos. Quienes veían esta ola de cuerpos humanos acorazados apenas se atrevían a defenderse. Para ellos, este ejército no era un enemigo predecible, sino más bien algo así como un desastre natural. El ejército romano era particularmente disciplinado. Tenía un entrenamiento especial, contaban con un magnífico equipamiento y técnicamente era superior a casi cualquier adversario que pudiera surgirle en el siglo III a.C., con la única excepción, quizá de los persas. En el resto de los casos, los romanos eran enormemente superiores a sus enemigos. Pero, ¿pudo esa superioridad convertirse también en su maldición? El poder acumulado aquí, en Roma, transformó la ciudad en el centro de la civilización, pero tuvo además un efecto paralizante. A la sombra de estos arcos del triunfo, Roma se vanagloriaba de sí misma. Los romanos disfrutaban de su conquistada prosperidad. Hace dos mil años, Apicio, autor de un libro de cocina, gastó tanto dinero en una orgía con sus amigos, que podía haber alimentado con él a toda la población del imperio. Lenguas de flamenco y crestas de pavos vivos, era la última exquisitez gastronómica en las fiestas de este tipo. ¿Fueron el libertinaje y los excesos los que arruinaron a Roma? El lujo de antaño quedó hace mucho tiempo reducido a fragmentos de cerámica. Los desperdicios de la antigüedad, restos de vasijas de aceite y de cántaros de vino desechados, rotos y viejos, acumulados en una pila hasta formar una montaña de 50 metros de alto, con vistas a Roma. Parece que esta montaña de escombros reúne todos los recuerdos de la antigua vida en la gran ciudad. No sólo de las extravagantes orgías, sino de las extravagantes orgías. Todo era como un juego para un niño. Sólo que ese niño era el gobernante de un imperio que se extendía por todo el mundo conocido. Lo llamaban Augustulus, pequeño Augusto, y fue el último emperador del antiguo imperio romano. Desde hacía mucho tiempo su destino estaba decidido. Su imperio sufría la amenaza constante de ejércitos extranjeros y aquel día de otoño del año 456, un general germano le usurparía la tiara que simbolizaba su poder imperial. En ese instante, Roma perdía su última batalla. Pero ¿podía el derrocamiento de un niño provocar la caída definitiva de un gran imperio? Imperio El final de la cuenta atrás La batalla por Roma Esta bola azul lleva girando 80.000 millones de años. La vida apareció en ella hace sólo 4.000 millones de años. Primero los microorganismos, luego las plantas y los animales, y por último, los seres humanos, que se convirtieron en los amos del planeta. Crearon imperios con la intención de prolongar su poder por toda la eternidad. Aunque a menudo dichos imperios tenían una existencia fugaz, como el romano, que se hundió después de pervivir durante algo más de un milenio. El imperio romano nació precisamente aquí, hace casi 3.000 años, en el centro de Italia, enclavado entre las siete colinas que se alzaban a la orilla del Tíber. Cuenta la leyenda que este lugar fue el escenario de un trágico drama protagonizado por dos niños, los gemelos Rómulo y Remo. Ambos eran hijos de Rea Silvia, la hija del rey, y de Marte, el dios de la guerra, y su destino no era otro que dominar este territorio. Pero se convirtieron en víctimas de un diabólico plan. Su tío abuelo, ansioso de poder, ordenó que los gemelos fueran ahogados en el río. Pero las aguas del Tíber los empujaron, milagrosamente, de nuevo a la orilla. La leyenda dice que una loba los amamantó salvándoles la vida. Hasta hoy, la loba romana ha pervivido como el símbolo del Imperio Romano, la madre de un imperio de mil años de antigüedad. Es la intervención de un depredador la que da comienzo a esta historia, pero se trata de una loba protectora con instinto maternal, no de una bestia dispuesta a atacar y a devorar todo lo que encuentre. La loba puede considerarse un símbolo de la política romana, especialmente de la política exterior, ya que por un lado, está bien dotada para el ataque, pero adopta una actitud básicamente protectora para con los suyos. Al igual que la loba defiende a sus crías, los romanos siempre creyeron estar defendiéndose a sí mismos y a sus aliados cuando se preparaban para la guerra. La historia de los romanos estuvo marcada por un belicismo constante. La fundación de su capital empezó ya con una contienda. Urlándose de su hermano, Remo saltó la muralla que Rómulo había construido alrededor de su ciudad, una provocación que lo condujo a la muerte. Rómulo mató a su hermano en lo que sería la primera guerra de Roma. Fue una advertencia ejemplarizante para todos aquellos que alguna vez os harán violar las fronteras de este pequeño asentamiento. Todo el que desprecie las leyes de Roma sufrirá el mismo destino que mi hermano, juró Rómulo. Este concepto ultradefensivo fundaría los cimientos del imperio. Miles de batallas contra incontables enemigos, los etruscos, los celtas, los griegos, los teutones, contra Aníbal, el héroe de Cartago, contra Yogurta, el rey norteafricano, incontables victorias en Oriente Medio. Después de más de 800 años de existencia, el imperio se extendía por todo el mundo conocido. Desde la costa atlántica de Lusitania a los desiertos árabes, los romanos eran los señores de una nación multiétrica. Cimbrios y Teutones, rudos guerreros del norte, fueron subyugados del mismo modo que los celtas de Bretaña. Incluso la sofisticada cultura de los griegos fue absorbida por el imperio como también no fueron los tesoros de Egipto. Todo era en beneficio de Roma. Roma, la ciudad eterna, era el corazón del imperio con una población que se contaba por millones incluso ya hace dos mil años. En el centro de la ciudad como una araña en su red se erigía el Coliseo, la imagen de todo cuanto una vez hizo de Roma la gran potencia que fue. Casi medio millón de toneladas de argamasa se emplearon para levantar esta estructura de 50 metros de alto con capacidad para 50.000 espectadores. La ensaladora de piedra para los grandes acontecimientos tenía cuatro alturas para acomodar por separado a los diferentes estamentos de la sociedad romana. A la sombra que proporcionaban los toldos se guarecían los espectadores mientras en arena se desarrollaban matanzas de seres humanos en todos los estilos imaginables. La moral de los ciudadanos de Roma se mantenía alta a base de pan y circo porque al final eran los habitantes de esta ciudad los que decidían el futuro incluso de los lugares más remotos del imperio. desde la decisión de iniciar una campaña bélica hasta las celebraciones en honor de una victoria todo ocurría en Roma el lugar donde se escribía la historia del mundo conocido. Roma es realmente una historia de éxitos. En esencia fueron dos los factores que le dotaron de aquella grandeza. El primero su indiscutible capacidad para integrar y el otro el equilibrio del sistema. Todo estaba gobernado por leyes comúnmente aceptadas. Por encima de todo estaba el emperador él era el prínceps el primer ciudadano presidía el senado tenía poder para aprobar leyes dirigía a las tropas y velaba por lo más importante. El emperador velaba por las necesidades materiales de la población por eso ocupaba el cargo más poderoso en aquel sistema político. Pero los emperadores eran también víctimas si se les puede llamar así sobre todo de sus propias ansias de poder. Algunos de ellos actuaron con sabiduría mientras otros se convirtieron en esclavos de su avaricia personal. Algunos eran sólo unos niños y otros unos locos. Estudia una tubería de plomo que abasteció de agua potable a la familia de una mujer llamada Séptima hace más de 2000 años. ¿Pudo esta moderna tecnología convertirse en un grave perjuicio para la salud de la nación? Hoy los síntomas del lento envenenamiento por metal pesado se conocen a la perfección cansancio físico debilidad malestar constante pero un análisis detallado del sistema de tuberías de plomo invalida esta teoría. Existe un elemento que contradice la tesis del envenenamiento por plomo el calcio. En general el agua potable crea rápidamente depósitos de calcio en las tuberías y estos acaban recubriendo el interior de las mismas. Como consecuencia después de un tiempo el agua ya no tiene contacto con el plomo directamente y apenas absorbe nada de metal. Las tuberías de plomo eran muy caras por eso solo las encontramos en algunas ciudades importantes. La mayoría de los conductos de agua que conocemos están hechos con barro o madera y en las zonas rurales no existían en absoluto las tuberías de plomo dado que el 90% de la población vivía en el campo la supuesta intoxicación por plomo no pudo tener consecuencias significativas estadísticamente hablando. Incluso aunque el contenido en plomo del agua destinada al consumo fuera escaso el plomo se encontraba por todas partes en el mundo romano en las copas por ejemplo o en el vino que se endulzaba con el acetato de plomo que liberaban los tanques de fermentación. No hay duda de que los romanos sufrieron envenenamiento por metal pesado de un modo u otro. Pero si el estado de salud hubiera sido tan malo a escala nacional habría afectado a otras etnias que habitaban dentro de las fronteras del imperio. Como dice el refrán todos los caminos llevan a Roma pero también salen de ella. Los romanos exportaban sus mercancías a todos los confines del mundo el estilo de vida romano llegaba a todas partes. Los caminos y calzadas eran las arterias que suministraban energía vital al organismo romano. Constituían los conductos del comercio mundial pero también conducían inmediatamente a las regiones romanas hasta cualquier punto conflictivo dentro del imperio sobre todo a Germania donde una gigante muralla defensiva el Limes debía detener el avance de cualquier atacante del norte. Pero luchar contra los bárbaros lejos del territorio propio era muy peligroso. Cada vez eran menos los romanos dispuestos a ello. En los últimos días de la Roma imperial esta labor fue siendo asumida poco a poco por aquellos que en un principio debían mantenerse apartados. Los barbudos escandinavos ataviados con uniformes romanos eran ahora los que protegían al imperio de sus semejantes. Por supuesto un punto débil del imperio romano era el hecho de que su fuerza militar recadiera cada vez más en los teutones y por medio de pago. Al final los propios romanos dejaron de comprometerse para tomar las armas. Los bárbaros de uniforme enseguida se confundieron con los romanos. Lo único que los diferenciaba de ellos eran sus barbas y aquí en la frontera exterior del imperio aprendieron todo cuanto en sus culturas les faltaba. Leer y escribir planificación y disciplina administración del dinero y sobre todo los placeres que otorgaba una civilización que estaba muy por delante de la suya. Pero los romanos también se beneficiaron de la voluntad de integración de los bárbaros. Se podía confiar en ellos eran valientes muy altos imponían con su aspecto así que fueron destinados a las fronteras del imperio así estaban bajo control y toda esa temible capacidad militar de la alta sociedad sino de los lujos de la vida diaria en los que muchos ciudadanos romanos habían crecido todo ello convertido en un monumento a lo efímero. Cada fragmento es como la tesela de un mosaico gigante que podríamos titular la decadencia romana. Una vez quizá formara parte de una ánfora griega que decoraba una hermosa villa romana en la que posiblemente se celebraran orgías como las que describen los historiadores de la antigüedad. Festines embriagadores para los sentidos que incluían todos los placeres que este mundo puede ofrecer. Pero en pleno clímax del hedonismo tendrían que pasar otros 500 años hasta que se produjera el declive final del imperio romano. Roma prosiguió con sus celebraciones medio milenio más pero definitivamente cayó. ¿Acaso estos viejos retratos revelan un indicio del declive y la caída o quizá sea la tristeza por el hecho de que ninguna celebración se puede prolongar eternamente? ¿Pero si hundió verdaderamente Roma en aquel mar de lujos? Los expertos han dejado de considerar los excesos como la principal razón de la caída del imperio romano. Era un grupo muy reducido de ciudadanos los que realmente vivían una vida de excesos y cuyo estilo de vida podría haberse considerado decadente pero eso no es aplicable a las masas y desde luego tampoco a la población rural. Ciertamente el imperio romano tenía una población de 150 millones de personas entre las cuales solo un millón vivía en Roma. Pero el destino del imperio se decidió en otra parte en sus fronteras y en las múltiples ciudades de tamaño medio como esta Hostia una ciudad portuaria un emporio para las mercancías de todo el mundo. Las runas de Hostia proporcionan una idea de la prosperidad una vez dominó la vida de esta ciudad. Hace 2000 años los ciudadanos de clase noble cuyos nombres quedaron hace mucho en el olvido debieron caminar sobre estos preciosos mosaicos. Todo el esplendor del imperio romano representado centímetro entre sus murallas 20.000 personas vivían trabajaban y se divertían por ejemplo en su gigantesco teatro y en las múltiples calles y callejones de la ciudad. En algún momento entre los siglos IV y V a.C. todo terminó. La poderosa Hostia experimentó una depresión sin precedentes y fue finalmente abandonada. ¿Por qué motivo? Aparte del puerto encenagado los científicos encontraron otras posibles causas para su decadencia. Una de ellas puede esconderse en las piedras de basalto de la bimilenaria calle principal. Detrás de la pared de una de las casas las pistas se hunden directamente bajo tierra llevando justo al sistema de canales y acueductos subterráneos de la ciudad. El agua para el consumo humano se bombeaba a través de una enorme tubería de plomo y llegaba directamente a las casas pero esta una de las tecnologías más desarrolladas de los tiempos del imperio pudo tener también sus inconvenientes. A finales de los 80 se realizaron algunos análisis de esqueletos humanos. Algunos expertos encontraron una alta concentración de plomo y concluyeron que había muchas fuentes de donde podía manar agua con alto contenido de este mineral en tiempos antiguos en tiempos antiguos. Se envenenarían lentamente los ciudadanos del imperio romano con el exceso del plomo de agua que bebían ignorando por completo el peligro. En el centro donde se realizan las investigaciones en hostia la doctora Jeremia Nucci de la doctora Jeremia Nucci de la doctora Jeremia Nucci de la doctora Jeremia Nucci Gracias.